metal estamos de vuelta después de un largo bueno a mí se me ha hecho corto periodo de vacaciones volvemos al lío voy a aprovechar este unboxing de esto que me acaba de llegar ahora mismo para contaros de lo que van a ir los próximos vídeos el primero ya habréis visto algo por ahí en instagram primero o segundo no digo más segundo o primero o tercero hablaremos mucho de esta y esto va a ser el cuarto o sea perdón el tercero o el primero o el segundo ha tardado un montón magnífico servicio de correos adt no adt satán es el enviado del demonio aquí en la tierra para jodernos a todos cositas válvula bueno ya veréis para qué pistón guarder ya veréis para qué prolongadores para los cargadores prolongador de gas y de bolas para cargador tipo los 17 marú y wkj towers hablaremos de ellos hay dos guarder otra válvula trigger bar guns modify de acero para los 17 la que os he enseñado antes está por terminar ha vuelto redicción cada vez que veo esta caja redicción de la agency arms de los 17 con corte rmr ya he hecho varios vídeos de estas piezas y tal esto es para un proyecto que va a ser complicado que está relacionado un poco con esto que no os lo voy a enseñar ya salien os da una pista otro noctel que necesitaba gatillo agency arms que la caja se ha espachurrado y se ha desparramado todo por suerte está todo dentro y bueno venga ya os enseño esto bueno de esta ya hice yo un vídeo hace tiempo la side blue agency arms de EMG vamos básicamente es una armor rewards las hace we me acabo de cabrear un poco me acabo de cabrear esto es una 17 espero que al menos sea el modelo de gas si pero yo había pedido la versión nueva que es la la misma pero se llama black y viene esto y esto en negro porque a mí los doraos paeme barracus tienen un pase pero de ahí ya no paso en fin es una jodienda pero bueno me apañaré vamos a hacer un hibrido entre esto y la agency arms esto me va a llevar curro porque esto no es una marui esto funciona 100% compatible con barui pero esto no lo es así que bueno básicamente decir eso estamos de vuelta y iréis viendo las cositas nuevas adiós